hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver otro programa que hay en esta página web hay muchísimos gratuitos en esta ocasión un reloj que podemos colocar en cualquier parte de la pantalla o solamente en el escritorio está en español si queremos tenemos una versión portable que no hace falta instalar consume cpu nada y ram muy poquita para descargar vamos a hacer clic aquí tenemos versión portable si queremos como ya he dicho antes yo voy a usar la versión instable de 64 porque me consume algo menos de ram todavía vamos a ir a la ubicación de la descarga botón derecho extraer todo esto es en windows 11 extraer doble clic para comenzar la instalación tenemos la posibilidad de cambiar el idioma aquí pero vamos a dejar el castellano desde aquí podemos hacer una instalación portátil también marcando la casilla bueno si queremos un acceso directo marcamos la casilla o la dejamos comenzar con windows para que arranque sobre el programa yo voy a marcar también para todos los usuarios si instalas como analizador bueno vamos a proceder ya a instalar ejecutar ya nos ha colocado directamente el reloj ahora mismo lo tenemos siempre delante siempre visible vamos a ver si modificamos bueno está la interfaz del programa podemos cambiar el tamaño la transparencia el tema vamos a probar windows 12 podemos cambiar los colores si queremos negrita cursiva en fin alineación a la izquierda a la derecha centrada este botón nos pone la fecha arriba o debajo o en una línea todo si queremos quitar la fecha restablecer el color nos pone el color del tema vamos a probar otro ese es muy soso vamos a ver el vista neo 2 está bien también podemos cambiar la fuente aquí la tipografía si queremos que la fecha y la hora no esté siempre delante como ahora que vamos a seleccionar aquí siempre arriba perdón solo en escritorio si escogemos solo forzado solo en escritorio más forzado forzoso con forzoso se va a ver la fecha incluso cuando salga salva pantalla en resumen que si no ponemos el modo forzoso alguna aplicación del programa pueden tapar el reloj el reloj lo podemos mover a cualquier parte de la pantalla manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado si marcamos la casilla de fijo en esa posición entonces ya no nos deja moverlo desactivar o desactiva esto es para moverlo a golpe de clic de ratón arriba abajo la derecha izquierda lo que haremos enviar al centro de la pantalla de un plumazo le damos aquí con esta casilla marcada se inicia solo al arrancar windows con este botón de bandeja enviamos la bandeja del sistema la interfaz está aquí esta es le damos y la tenemos otra vez salir ya sabe lo que significa si quieren donar donan y ya está pues básicamente esto es todo si tienen cualquier duda me la deja en los comentarios si la se resuelve os contestaré estoy muy agradecido por vuestra visita un saludo y buen día chao